Explícame, es que no estoy entendiendo Es que mira, tú eres mi mamá Y pues voy a hablarle a mi papá Porque tú sabes que te tomé otra vez ¿Cómo yo soy tu mamá si yo no sé de dónde ha salido? Todo esto es una pesadilla ¿Te explico de dónde? Me estás tratando de extorsionar No me expliques de dónde, espérate, no Espérate, escúchame Mira, vamos a hablarle a mi papá Para que venga a calmarte No, llama a tu papá para que te lleve Porque estás en casa ajena No puedes estar en esta casa Vamos a hablarle a mi papá A ver, háblale a tu papá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Papá de la niña! ¿Es tu esposo? ¿Cómo que te hablan? ¿Cómo que esposo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, buenas tardes ¡Oh! ¡Qué gran esposa de toda la vida! ¡Ah! Señor, espérense afuera, un ratito Un ratito Espérate ¿Pero por qué me corres de mi casa? ¡Espérate! ¡Pero por qué estás llamando a ese hombre! ¡Ahí está mi papá, míralo! ¡Papá! ¡Papá! ¡El demorado! ¿Cuál es el demorado? ¡Ahí viene! ¡El demorado! ¡El demorado! ¡Papá es el primer participante! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Entrancita, amiguita! ¿Cómo está mi esposo toda la vida? Ok, ok ¿De verdad este es tu padre? Pues tú lo escogiste, yo no Yo no lo escogí, ni que estuviese loca ¡Vaya, quiero comer! ¡Vamos a comer, hija! Pero, a ver, escúchame Pero es que yo no me acuerdo de verte ¿Cuándo tuvimos a nuestra hija? ¿A cuántos años tienes? Hace cinco años, papá ¡Ah, cinco años! ¿Cómo no te acuerdas de ese cuento tuvimos a nuestra... ¿Cuántas mujeres tienes? Eh, ya perdí la cuenta, como siete Ok, ven acá, hija Ven acá, acércate aquí ¿Cómo ese va a ser tu padre? ¿Cómo va a ser tu padre? ¿Tú lo escogiste? Yo no lo escogí ¿No ves que es mujeriego? ¿No ves que es mujeriego? ¿Qué tiene mujeres por doquier? Creo que me equivoqué A ver, espérate Déjame ver si era el otro Ok, pero... A ver, tú mexicano, vámonos Sí ¡Permino! A ver Eh, eh, de rojo De rojo Este también es Chilango, mamá Pero este cómo va a ser... Este cómo va a ser tu padre Hola, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Sí, es tu novio ¿Ya nos vamos por unas miches o qué? ¿Qué es este cómo va a ser tu padre? Vámonos por... ¿Cómo estás, hija? Tanto tiempo Ya te vengo a traer los... Los 100 pesos Los 10 dólares mensuales Dime cómo va a ser... Dime cómo va a ser este... ¿Cómo has estado, cariño? ¿Cómo has estado? Tanto tiempo sin verte ¿Cómo va a ser este tu papá, Wasabi? Estaba trabajando Es mi papacito ¿Ya nos vamos a ir al cine? Un mamá, vale el tercero, por favor Señor, váyase Usted no va a váyase ¿Tampoco le gustaste? ¿Me despido? No, traigo al otro, mamá A ver, llámame al último El de pelo gris ¿Quién? Le hablan al rey, ¿no? Pues tú Ah, yo Ese me da... Ese te va a gustar, mamá Tiene ojos verdes Tiene ojos verdes como tú A ver, míralo A ver, mírame ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? ¿Para qué me ocupan, hija? Mírame, mírame, mírame Ah, papá Mi mamá no se acuerda de mí ¿Cómo no se va a acordar de ti? Tu papá es alcohólico Entonces sí es tu papá ¿Sí? No, yo no sé ni qué hago aquí Yo estaba afuera tomándome Mi bebida embriagante Y me dijeron que entrara No sé qué hago aquí, sinceramente No sé... Ok ¿Es tu papá o no es tu papá? Explícame eso Es mi papá ¿Es tu papá? Yo digo que no Me dijo hija cuando entró Es mi mamá No, no, no Pero así se les dice a las niñas Estamos... A ver, estamos... Aparte yo ni te conozco Estamos buscando a... Oh, gracias Es una memoria USB con recuerdos Estaba tirada afuera A ver, espérate Entonces deja... ¿No tienes una computadora en tu casa? Ahí arriba, mamá Arriba, mamá Pero si es tu casa Casi sí Bueno, dejaron un borracho aquí Voy a proceder a comerme todo lo del refri Ok, hija, escúchame Este USB va a tener todos mis recuerdos, ¿ok? Sí Ok Polo, polo Polo tú, polo tú, polo tú, polo tú, polo tú, polo tú Pero agárralo Polo, polo Polo Ahí está Ok Ey, estoy recordando Estoy recordando No, no recordé nada ¿Qué? ¡Mi papá es el mexicano! ¿El primero que salió? El mexicano, sí Por eso te decía mi hija Oh, tráelo, 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 tráelo Ay, ¿cómo que por qué? Aquí están Como por qué están Es que hacía mucho frío afuera ¿Qué vamos, mija? El mexicano, ¿cuál era el mexicano? El primer El mexicano, ajá, el de la coca Eh, mija, vete por una coca para allá a la tienda Állale, para que hagan mis compadres Tenemos de él ¿En serio este va a ser tu papá? ¿Tú lo escogiste? Pero como yo lo escogí ¿Tú lo escogiste, mija? No, tú me lo presentaste Hasta hablo como mi papá A ver, tú que eres el papá de Guasa ¿Me puedes explicar? No, 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 tu esposo, no su papá Si así eres mi esposo, ¿cómo nos conocimos? Coméntame Eh, nos conocimos en un pueblito llamado Tamangamandapio Ya lo torciaron con... Ahí, ahí nos conocimos Ay, no Ibas en un pueblito y yo te, yo te baché Ah, ¿y cómo nos enamoramos? Así, un burrito Pues te regaló otro burro No, hombre, qué básica soy Sí Era lo que nos venimos a enterar aquí, Maya Con un burro Uy, yo pensé que yo era el papá Hola ¿Qué pasó aquí? Espera, ¿qué? ¿Qué? No, no, yo era el papá Creo que estoy muy borracho Ok Espera, ¿yo también era el papá? No, no, no Él era el papá Y este va a ser el futuro novio de mi hija No, no, no Él es el papá Y él era el papá, ¿no? No, espérate, espérate Y este es el abuelo Tienes 5 años Para mí que esto es una pesadilla ¿Qué? Yo siento que sí es una pesadilla Esto es una pesadilla Ya me tardes mejor Esto no es real Esto no es real Esto no es real Esto no es real Tómate tus pastillas de siempre A ver, dame las pastillas Dame las pastillas Toma, mira, tómate Para que me desahe Ahí con mi papá Tómate las pastillas Es que no puede ser real Pero, ¿por qué? No, ya nos encerraron al compadre Nos encerraron al compadre Víjate para abajo Víjate para abajo ¿Por qué? No puedo dormir en mi cama Compadre Me estás pegando Víjate para abajo Víjate para abajo Víjate para abajo Compadre, nos vemos No Voy a dormir Y voy a despertar Víjate 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 No nos quiere, mija Ya vamos Ya vamos Es que no estoy Es que no Es que, a ver Esto es un sueño Esto no puede ser real Esto no Mira, voy a dormirme Y voy a despertar Y esto no va a estar aquí Esto es un sueño Esto es un Era una pesadilla Ah, si es una pesadilla Estoy en mi cuarto No hay nadie Ay no, si tengo una hija Dios mío Esto no era una pesadilla Pensé que era una pesadilla Pues no mamá Es que tú Te emborrachas Esa noche con mi papá Y con el vecino Y con el otro muchacho A ver, terminemos ya Esta incógnita De quién es tu padre Dime por favor Quién es tu padre De ahorita Y quiero saber Cómo Cómo naciste Pues ya no sé Estoy mi papá Pero pues yo nací de ti Con razón Y no te doy detalle No, no, no me des detalle Gracias A ver Ya muéstame a tu papá Para saber quién es El verdadero padre tuyo Déjale, hablo A ver Llámale, llámale ¡Apá! ¡Eh! ¿Qué pasó, mija? ¿Qué hable a mi mamá? Que es borracha Borracha, mija Ah, no, esposa Entonces Es verdad que Nos enamoramos En un burro Sí, todo bien bonito Qué buenos recuerdos, mija Ay, Dios mío Vamos a estar de comer Me dormí cinco segundos Y ahora tengo un esposo Que me regala burros Y una hija de cinco años Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto bebí ayer? ¡No puede ser!